Estamos observando de la maravillosa presentación, con la décima novena pareja. Tenemos ahí a dos historietas hermosas en Galán, este convivio en esto. Arriba las mujeres, arriba la décima novena pareja. Ellas son Pasoana Línez y Vendorana Reynoso Pérez. Están representando las historietas grises sobre la clase de bien. Muchos atractos, Ana Línez, por favor, que se escuchen en el pueblo. Es escuchar la mariva, es escuchar el sombrero de nuestra tierra, tierra que los hombres son vivas. La pareja novena, Miguel Norbert y Luis Leo. Mito dos papás. Mi cara está grabando para ellos. Así es, en nuestros notas nomres, como un dogado de Tiago. Como dibujo a las mujeres futuras. Cuando escucho los dos dan Jiménez, baila mi corazón, llevándonos a esa tierra que me ama. ¡Adiós! Muchos compromisados de este país Número 22, tenemos la 20, 21, Martín de Maragos 9, 6 20, 20, 20 Con sus trajes y máscaras y su presentación de colores el vistoso convite nos transmiten orgullo y emoción En la medias y matanceras padella que tenemos a Borrillo Vendorosa y los patroninos morales que lanzó los pensadores hacia adelante Arriba la mano de lujo que vuelva la mano de su opinión Gracias, gracias La pareja número 24 Rolando López y Carlos Morales Grupo Cachadores de México Grupo Cachadores de México Muy reconocido para la para la mera número 24 Gracias por la presencia difícil de aquí reaxe a la proporción de los hombres las decisiones que tienen en Guatemala y en la la participación de los ciudadanos de la gente en la quinta patoja debemos acceder a las charlas y vuelvan con ustedes todos en moda señoritas que vienen representando los ingenieros del área de Félix vuelven al reto a la familia y que les maravillita vamos a ver en la parte de nosotros tenemos con Maricuela Certa y ella ellas son las cerdas marina mujeres en la ruta de izquierda la perrita campeona